En el instante y en el lugar donde se genera la noticia, aquí está Canal 23, efectivamente, Renan Vázquez en las imágenes. Pasamos por este sitio y nos dábamos con la sorpresa de este solar o este sector, este terreno que ha tomado fuego, ¿no? Es un incendio de Zacatera, nos dice un amigo ahí. Pero sí, precisamente, y a escasos metros de donde nosotros veníamos le hicimos énfasis al jefe del cuerpo de bomberos y aquí está, precisamente, llegando. Mire, Renan, aquí está llegando y, precisamente, no sabemos, desconocemos. Cualquier persona puede decir, no, eso no es nada, pero hay unos negocios aquí cerca, Renan. No sabemos con qué intención se hizo, pero sí, precisamente, aquí están las imágenes de Canal 23, in situ. Aquí nadie le está contando a nadie. Aquí nosotros estamos llegando, precisamente, donde está ocurriendo el incendio de esta Zacatera, acá en esta ciudad de Olanchito. Nos decía un amigo por acá, y esto no es nada para lo que se viene, Javier, porque el verano está, precisamente, sofocando el planeta. El verano está sofocando el planeta y es por ello que, precisamente, se verán este tipo de situaciones. ¿La primera Zacatera del año? Sí, prácticamente este es el primer incendio de Zacatera, acá, del año. Y podemos decir que, ojalá que no se siga llevando a cabo este tipo de situaciones, porque podría poner en riesgo a la población. Podría poner en riesgo a la población. Esperamos, entonces, qué es lo que se va a proceder, a qué se va a proceder, porque ya están llegando por acá los bomberos, Renan. No sé si simplemente es el jefe del cuerpo de bomberos y va a hacer el llamado. ¿Renan? No sé si va a hacer el llamado el amigo del jefe del cuerpo de bomberos, mire. Hay viviendas aquí, muy cerca de este, Renan. Hay viviendas. Pero sí, precisamente, no queremos alarmar a nadie, simplemente decir que es incendio de Zacatera. Alguien nos decía, nosotros veníamos por el semáforo, veníamos por el semáforo de la terminal de buses. Por acá llegó el comandante, el comandante del cuerpo de bomberos, el capitán, el capitán Peña, el capitán Peña. Capitán, es un gusto saludarle este incendio de Zacatera, ¿verdad? Veníamos nosotros por el camino, igual usted también se enteró del mismo. Sí, ya también me fueron a reportar. Gracias a Dios estábamos en unas cuadras que cercanos, nos damos un mandado, miramos la acción. Y ahorita ya la unidad viene en camino, nos avisaron y ya vamos a hacer control de este incendio de Zacatera. Sí, la peligrosidad es por las casas que están a la orilla y otros negocios. Sí, ese es el problema, que tenemos el viento que está ayudando más bien a la propagación y podemos creer que está... Y perjudicándonos a nosotros. Perjudicando, porque si usted puede ver, la visibilidad se pone, no se mira muy bien, puede haber hasta un accidente y hasta para la vía respiratoria, ¿verdad? Así que las personas, pues, inescapulosas, posiblemente a alguien le haya metido fuego y esto es lo que ocasiona son problemas. Bueno, creo que el mismo, algún vidrio o algo pudo haber tomado fuego si no ha estado tan caluroso como en otros tiempos. Sí, exactamente, la temperatura no ha estado, ya la cisterna viene de Copeco, está en camino a nuestras espaldas, ya para hacer control del incendio. Entonces, sí, ya estamos haciéndonos de esto y llamando a las personas que no hagan esto, porque perjudicamos al medio ambiente y podemos también darles problemas a segunda o tercera persona. ¿Podríamos nosotros catalogar esto como el primer incendio de Zacatera, jefe? Sí, hasta ahorita lo que corresponde a la temporada es el primero, está un poco propagado, pero ya ahorita en estos momentos, pues, ya se va a hacer el control del mismo. Bueno, gracias, ojalá y no llegue hasta acá, hasta la zona donde están las casetas. No, ahorita lo que se va a hacer es proteger, ¿verdad? Miramos la zona de la caseta, tienen que proteger acá y después hacer el control del mismo. Ok, ojalá, aquí no hay ninguna pérdida hasta el momento. No, hasta el momento solamente está causando daños en esta zona y también, pues, como lo dijimos, están las casetas cerca. Ahorita van a hacerse, tratar de controlar, de proteger lo que es las casetas y de ahí, pues, hacer el corte respectivo. Gracias, que no estaba muy seco el... Exactamente, pero usted ve ahorita, sí ya está más o menos, que puede propagarse rápidamente. El viento, pues, puede ayudar a que se propague, pero ya la unidad está para controlar el motor. Renan Vázquez, en la exposición de imágenes, en el lugar donde se genera la noticia, ahí está una cámara. Un micrófono, un periodista de Canal 23. Regresamos a Estudios Centrales.